¿Qué pasaría si te dijera que el rostro de Miguel Hidalgo que ves en billetes, películas, libros de texto y hasta en videojuegos es una invención? ¿Por qué ese no es el verdadero rostro de Hidalgo? ¿Qué? Yo soy Ben y hoy te voy a explicar cómo inventaron el rostro del llamado padre de la patria. De Miguel Hidalgo no se hicieron retratos al inicio ni durante la lucha de independencia, sino que pasaron muchos años después de su muerte para que se empezaran a hacer sus retratos. La primera imagen de Miguel Hidalgo apareció en un calendario de 1824, donde Hidalgo posaba para el mes de enero. La imagen era una pequeña estampa donde aparecía el Hidalgo insurgente vestido con un traje con elementos militares al estilo francés y empuñando la bandera con el águila posando sobre un opal, devorando una serpiente y con la palabra libertad. Esta estampa fue hecha por Luis Montes de Oca. El segundo retrato de Hidalgo se publicó en el periódico El Iris en 1826. Aquí aparece el Hidalgo eclesiástico, en edad madura, con fuerza en la expresión de su mirada, pero aún sin rasgos heroicos. Este retrato que dibujó el italiano Claudio Linatti quizá logró entrar en el imaginario de algunos lectores del periódico. En 1828, el mismo Linatti hará una nueva versión de Hidalgo. Linatti sacará los colores y dibujará un Hidalgo espiritual y patriótico. Vestido a luzanza de la época, Hidalgo porta una pistola, un sable en la cintura y un sombrero con plumas que tienen el color de la bandera mexicana. Hidalgo tiene la mirada fija en la cruz, su arma ideológica, que sostiene en su mano izquierda, en actitud de súplica o de emprender su guerra santa, su declaración de independencia. Además, en esta imagen Hidalgo está situado en el campo de batalla. Las imágenes anteriores aún no mostraban al personaje heroico y envejecido que arenga a sus fieles. Ese envejecimiento de la imagen de Hidalgo vendría con los siguientes retratos. En 1853 apareció una pequeña estatuilla en madera policromada, atribuida al escultor Idis que compadre de Hidalgo, Clemente Terrazas. Dicen, según, que Clemente hizo esa estatuilla en 1810 y que la dejó enterrada dentro de una caja por el temor de ser descubierto con ella por los realistas. Esta figura de madera posee ciertas características que en un futuro formarán parte del héroe. El cabello blanco, las facciones de un hombre viejo, las vestiduras oscuras solemnes, más acordes con la imagen de un padre de todos los mexicanos. Pero espera, esta talla de madera tiene más historia. En 1896 se solicitó que la figura se remitiera al Museo Nacional y el 16 de septiembre de 1900 el diario El Imparcial publicó un artículo afirmando que esta estatuilla era el único retrato auténtico de Hidalgo. El historiador Cerecero dice que en las primeras celebraciones de la independencia llevaban a la escultura de la Alameda de la Ciudad de México y la colocaban en el altar de la patria. Como si fuese un ídolo religioso. El siguiente retrato fue hecho por el pintor Antonio Serrano en 1831. Es el primer retrato al óleo y representa más al cura párroco que al jefe del ejército insurgente. Tiempo después, en 1844, se dice que un pintor llamado Juan Epomuceno encontró un retrato original de 1810 e hizo una copia, aunque no se sabe si esta historia es cierta. Aquí podemos ver cómo se reflejan más las concepciones de 1830 y 1844 y no tanto las de 1810. Por ejemplo, aquí vemos cómo empieza a aparecer la calvicie de Hidalgo, porque en esos años se creía que entre más calvo era un individuo, más inteligente era. Además, vemos su rostro representado de semiperfil, descarnado, marchito y con los ojos tristes. Después de 1847, se empezará a representar a Hidalgo como un héroe romántico e intelectuales como Ignacio Ramírez y Manuel Altamirano le otorgarán los títulos de padre de la patria y de divinidad. En 1865, durante el imperio de Maximiliano, el pintor Joaquín Ramírez hizo, a petición del director de la Academia de San Carlos, el retrato más famoso en nuestros días y el cual se ha vuelto con el tiempo el rostro oficial de Hidalgo. Aquí aparece un Miguel Hidalgo que no representa los 57 años que tenía cuando fue la independencia, sino que se ve más viejo, mucho más viejo. Aquí representan a Hidalgo vistiendo una levita larga y botas fuertes para asociarlo con lo militar, pero también trae un alzacuello para asociarlo con su investidura eclesiástica. El cuadro tiene otros elementos, como el acta que está en la mesa, y aunque no se alcance a ver, dice, ¡VIVA LA INDEPENDENCIA! Además aparece el cuadro de la Virgen y el reloj que marca las 5.55 de la mañana, hora en que sonó la campana de la Iglesia de Dolores. Otra imagen de Hidalgo fue la escultura que hizo el italiano Enrique Alciati, en 1910, donde aparece Hidalgo vestido con ropa de la época, con actitud vigilante y con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. En conclusión, la imagen o el rostro de Hidalgo ha sido una invención que se ha construido y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Como dice el historiador Guillermo Brenes, al panteón heroico mexicano no le importaba representar su auténtico rostro, sino le importaba mitificarlo. Por lo cual, la imagen de Hidalgo anciano, calvo y vestido de negro fue la que permaneció en el imaginario social. ¿Ese es su verdadero rostro? No, no se parece físicamente al verdadero cura insurgente. Ahora bien, ¿actualmente importa conocer su verdadero rostro? Tal vez no tanto. Quizá lo más importante es conocer cómo ese retrato inventado expresa, como dice Brenes, la fuerza del mito construido a lo largo de dos siglos, de quien iniciaría el movimiento de independencia de México en septiembre de 1810. En fin, eso ha sido todo. Si quieres aprender más sobre la historia, dale click aquí, suscríbete, dale a like y... ¡Nos vemos!